Lo indefinido Eso Aquello que fue como el resplandor del día Como las máscaras de la soledad Abriéndose en flor Aquello Aquello que es simple, lo simple Aquello que no se logra perder Tránsito de mariposas que perdieron su cordura Labios enrojecidos que dieron más que amor Y pues más que amor fueron sonidos mágicos deteniéndose Y que deteniéndose fue el suceso de violencia más hermoso Pues aquello fue simple Simple como el disparo de un revólver Que llora por haber perdido la piedad Los cerezos en flor lloran desesperados En el abandono del invierno El abandono del invierno de la soledad desesperación más hermosa Y que de un revólver de la soledad desesperación más hermosa Y que de un revólver de la soledad desesperación más hermosa